Oh reyes de la tierra, ha venido aquel que es el soberano señor de todo. El reino es de Dios, el protector omnipotente, el que subsiste por sí mismo. Esta es una revelación con la que nada de lo que poseéis puede compararse. Ojalá lo supierais. Estad atentos. No sea que el orgullo os prive de reconocer la fuente de la revelación y las cosas de este mundo os separen como por un velo de aquel que es el creador del cielo. Por la rectitud de Dios, no es nuestro deseo adueñarnos de vuestros reinos. Nuestra misión es tomar los corazones de los hombres y poseerlos. Baja Ola. Sé firme en la causa y enseña a la gente con consumada sabiduría. Así te lo ordena el soberano de la tierra y del cielo. Él es, en verdad, el Todopoderoso, el más generoso. Dentro de poco, Dios exaltará tu recuerdo y escribirá con la pluma de gloria aquello que expresaste por su amor. Él es, en verdad, el protector de los que hacen el bien. Baja Ola. Oh, vosotros que moráis en los cielos y en la tierra. Ha aparecido lo que antes jamás apareció. Aquel, que desde la eternidad tenía oculto su rostro a la vista de la creación, ya ha venido. De la murmurante brisa que sopla entre sus ramas se oye el clamor. Aquel quien es el soberano Señor de todo se ha hecho manifiesto. El reino es de Dios. Mientras que de sus fluyentes aguas se escucha el susurro. Todos los ojos brillan de alegría, porque aquel quien nadie ha contemplado, cuyo secreto nadie ha descubierto, ha levantado el velo de la gloria y se ha puesto al descubierto el semblante de la belleza. Baja Ola. Verdaderamente, no hay Dios sino yo, El fuerte, el poderoso, quien todo lo subyuga, El exaltadísimo, el omnisciente, el sapientísimo. En verdad, no hay Dios sino Él, el omnipotente, Soberano de los mundos. Si fuese su voluntad, Él, mediante una sola palabra procedente de su presencia, sujetaría a toda la humanidad. Cuidado, no sea que vacileis en aceptar esta causa, una causa ante la cual se han inclinado el concurso de lo alto y los moradores de las ciudades de los nombres. Temed a Dios, y no seáis de los que están excluidos como por un velo. Consumid los velos con el fuego de mi amor y disipad las brumas de las vanas imaginaciones con el poder de este nombre, mediante el cual hemos sometido a la creación entera. Baha'u'lláh. 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 Baha'u'lláh.